para los amigos que hablan en español el control f 48 de puertos diferenciales cuando se utiliza con tres con tres smart receivers ajustados a modo a modo b o modo c cada puerto se va a distribuir entre los tres en a b o c entonces si miramos aquí puerto 1a va a tener 340 canales puerto 1b 340 canales puerto 1c 340 canales por un total de 124 canales otra manera de verlo puerto 1a con 512 canales puerto 1b con cero canales y puerto 1c con 512 canales para un total de 124 la jugada forzosa es siempre es que el total va a ser 100 va a ser 1024 canales este este número nunca se va a incrementar por puerto ese es el máximo de las salidas por puerto sólo siempre van a ajustar el puerto que están buscando siempre tiene que totalizar 1024 puedes utilizar el puerto 2 en este caso le puedes poner 512 0 512 te voy a dar 1024 le puedes poner otro en un 100 el número que quieras pero no puede pasar de 100 de 1024 preguntas comentarios sugerencias por favor dale like suscríbete y un pequeño comentario si te suscribes siempre va a estar en primera fila y vas a poder disfrutar de estos cortos vídeos que me he dedicado a hacer para que todos puedan tener un show de primera día y que todo el mundo pueda disfrutar lo que ven a preguntas comentarios pongados abajo muchas gracias